Les traigo una recetica bien rica, vamos a hacer un atún en una salsita, ¿verdad? En salsa, pero una salsita un poquito medio larguita como le digo yo, muy rica. Bueno, miren, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, esto es un atún pequeño, ¿verdad? Vamos a coger y vamos a pasarlo primeramente por harina. La harina que ya está previamente como sazonada, como le digo yo. Le eché en eldo un poquito de ajo en polvo y allí tengo la sartén que le vamos a poner un poquito de aceite. En este caso no puse aceite de oliva, puse aceite de girasol. ¿Ok? Vamos a ir pasando nuestro atún, nuestra rodaja de atún. ¿Ok? Para darle una pasadita por nuestro aceite. Fíjense que yo no le puse sal ni pimienta, no lo salpimenté como otras veces. Por otro lado, ¿qué tenemos? Lo que se va haciendo eso, aquí tengo unas hierbitas de menta, perejil y cilantro, cantidad necesaria. Aquí tengo pimiento, cebollino, un pedazo de cebollino, un cebollino entero o cebolleta como le dicen y dos dientes de ajo. Por otra parte voy a usar un poquito de pápica, una cucharadita y media, voy a utilizar también orégano y una pasta de puré. Y bueno, como mismo ya lo dije, y sal, saldo. Así que queden medios doraditos así. Este fue el segundo que puse. Vamos a agregar otro poquito de aceite. Ok. Le vamos a agregar nuestro pimiento, cebolla y cebollino. Eh, cuchajos, perdón, no cebolla. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Yo le pongo sal en escama, sal de mar, ok. Ustedes usen la que ustedes deseen. Vamos a ponerle nuestras hervidas, como digo yo, aromáticas. Vamos a ponerle media cucharada de pimentón. Y media de orégano. Media cucharadita de comino. Miren que sencillo, mi gente. Y lo rico que queda. Vamos a ponerle nuestro puré. A gusto de ustedes, de cantidad necesaria. Esto es algo que está bien rápido. Vamos a ponerle un poquito de agua. Así, solo un poquito. Ahora lo vamos a tapar. Y cuando pase más o menos 3, 4 minutos lo viramos. Y 3, 4 minutos por la otra parte. Ok. Miren, mi gente. Así, ven. Es como me gusta a mí. Ya esto lo que le falta es un minutico nada más. ¿Ven? Miren que rico esa salsita para mojar con arroz. Con unas papitas hervidas. 3, 4 minuticos por una parte. 3, 4 minuticos por la otra. Así que ya regresamos para ver la terminación de nuestra receta del día de hoy. Nuestro plato del día de hoy. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Yo lo voy a acompañar con esta ensaladita y un poquito de arroz que me voy a echar ahora aquí. Ahí lo pueden ver. Queda muy, muy rico. Y en una salsita, como digo yo, bueno, un poquito larga para mojar el arroz. Así que desearles a todos un buen día. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a mis suscriptores. Aquellos que no son suscriptores. Exacto. Que también pasan por mi canal y ven mi receta, pues también muy agradecida. Y bueno, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog. Besos, mi gente. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.